Hey hola que tal a todos, es RyokateX aquí comentándoles y trayéndoles una nueva parte de Banjo 2 y observando a Banjo como se absorbe el portal La parte pasada, lo que hicimos fue rescatar a la amiga de Jolis, ella nos dijo de que Jolis nos iba a entregar una Jiggy, es por eso que estamos aquí en el poblito ¿Qué más? Conseguimos unas cuantas Jiggy y unas cuantas notas, no conseguimos, y eso, encontramos el casillero de David Jones Y en este episodio lo que planeo hacer es venir con Jolis porque como nos mencionó la amiga de Jolis, nos iba a dar una Jiggy, don Jolis nos iba a dar una Jiggy Así que vamos para allá Ah, aparte porque estoy acá, porque quería conseguir una cosa que no conseguí cuando destruimos esto de acá En fin, porque, de verdad, ok, está muy feliz porque tiene a su amiga y se sube a la mesa, eso es de buena educación, por supuesto Gracias por rescatarme de ese vil monstruo infestado, no sé qué, marino Ah, de hecho era un pez muy grande Se miró un monstruo, pero como, para mí, coño, no sé hablar Hola Gracias por rescatar a mi compañera Ah, no fue nada No, en serio, estoy muy agradecido ¿Qué les parece un tanque de mi fina cerveza raíz en casa? Quizás después Entonces, por favor, acepten esta, eh, ¿cómo era esto? Trinket Ah, baratija, eso, baratija, modesta, baratija En fin, pues tenemos una Jiggy y un Jolis, bueno, voy a hablar contigo Ok, me da risa la cara, a ver Mira su cara Ok, qué, 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 qué gracia eso, en serio Me da risa Jolis, en serio, me da risa Ok Ahora, lo que tengo que hacer es ir por este lado Que es este, Smogul's Caverns Lo puedo ver, cámara, gracias Ahí está Porque acá sí recorda, bueno, no recordará Creo que ni siquiera entré O creo que entré Pero dije, ah, solo hay una Jiggy Creo que solo dije eso, no me acuerdo En fin La cosa es que acá, esta Jiggy la pueden conseguir con el chip de Super Banjo Se vienen sola con Kazooie Y la consiguen de manera no ilegal Porque el chip de Banjo existe Pero para hacerlo un poco más legal Tendrías que conseguir otro movimiento más adelante Pero bueno No vengo por la Jiggy Sino que vengo por esto Porque acá Hay una página de Chiro Que vamos a ir a conseguir A ver Ahí voy Perfecto Ya Y aparte Por acá Hay una cara de Kazooie ¿Dónde está? Ahí está Porque aquí conseguiremos algo Que no es, se supone que no es de Jolly Royals Creo que era Creo recordar que es Así que lo voy a ver en totales 5 de 10 3 de 3 2 de 3 2 de 2 3 de 3 5 de 5 Sí, porque si dan cuenta Tenemos casi todo Solo faltarían la página de Chiro Y unas cuantas Jiggy Que he amado con siglos Creo que me quedo con 7 Jiggy Creo Antes de hacer de nada cuenta El backtracking Ok Y estamos en Water Supple Pipe Grunty Industries ¿Eh? Grunty Industries Eso no es Jolly Roger ¿Dónde estaremos entonces? Ok Maldición Ok Sí Ah, por cierto No sé si lo mencioné Creo que lo mencioné En el video anterior En el video 13 No me acuerdo 14 De Uh, la canción Acá hay un Jinjo Por cierto Voy a conseguirlo Ven para acá Ahí está 5 de 8 La canción Y nos estamos en Jolly Roger Hmm ¿Dónde estaremos? Allá al fondo Se ve una Jiggy Qué curioso Ok Eh La canción Me encanta la canción Esta parte de la canción Me encanta Ok ¿Cómo se llama esto? Ah, sí Creo que fue la parte 13 o 14 De Zelda Que lo mencioné Que dije Que dije de que Oh Eh Un micrófono Este Sé que no me Sé que todavía no he subido esa parte Estoy grabando dos videos de Banjo Eh Pero Sí Lo estoy volviendo a regrabar Porque ya lo tenía grabado Pero lo que pasa Es que Eh O sea No morí Nada por decirlo Sino que Estaba feliz Yo ahí grabando Oh Un buen video Está llevándose a cabo Porque estoy hablando mucho Bla 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 Pero de repente Al señor Don Emulador Se le ocurrió Eh Crashearse Aparte Como ocurrió este crasheo Como que Se lo contagió A la grabación Y la grabación No salió como Debía de salir Es decir Cuando yo quería Entrar al video No me dejaba entrar Entonces fue como No Y todo lo que tenía Se perdió Así que Eso Eh ¿Dónde era? Ah, sí Exactamente Entonces todo lo que había hecho Se perdió lamentablemente Y por eso Tengo que volverlo a hacer Y ahí fue cuando No, no No Janjars No Ok Janjars Déjame en paz Eh Entonces Eso Tuve que volverlo a hacer De nuevo Porque Ay Ocurrió eso Y pues Aquí me Río que haciendo face Ok Entonces Por eso Es que En ese episodio Mayora Porque grabé primero El de Mayora Y después me puse a grabar El de Este de Banjo Y va a decir Kazui De Banjo Tui Ya conseguí el globo Cierto Si ya lo conseguí Eh Entonces Eso Lo estoy grabando con este micrófono Porque Quiero ver como se escucha A ver como lo siente Porque no sé cual video Va a salir primero Si el de Banjo Me metí raro Eh No sé cuál va a salir primero Si el de Banjo O el de Zelda Así que si sale primero De Banjo Pues ¿Qué opinan de este micrófono? ¿Les gustaría Que usara este micrófono De nueva cuenta O no? Porque si es un no Pues entonces Eso Bueno Banjo Sigue Observando El suelo ¿Tienen globo? ¿Quieren hacerlo Jamba? Sí Ya ha llegado la hora De ver la transformación Que nos va a dar Jamba Acá Magia lista Saltar Bueno Saltar dentro de la piscina En una piscina Que está Piscineada Aparte Voy a aprovechar Eh A ¿Cómo se llama? A grabar No a grabar No A mandarle un saludo A una amiga Que se llama Leila Que me dijo Oh salúdame Bueno ya acá está Su saludo Que me lo había pedido Pero como no lo No lo había hecho En las videos anteriores Porque Como están grabados Ya antes Entonces no se lo pude dar En esos episodios Así que aprovecho De dárselo acá Mientras tanto Jamba Se queda hablando Pero lo que nos dijo Jamba Es que Somos un submarino Con el B Hacemos pin sonico Con el A aceleramos Y con el Z Disparamos los torpedos Ups Lo siento Lo siento Jamba No fui yo Lo siento Adiós Ok Me encanta esta transformación En serio A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya Si no Se me laggeara Tengo que hacerlo De los minijuegos Porque si Hay un minijuego Si recuerdan Cerca del casillero Dave Jones Había Como una No abertura Sino como un lugar Donde Tú Como Como le dicen Agujero No sé Agujero Vamos a decirle agujero Donde Supuestamente Está un minijuego Pero no podemos pasar ahí Cosiendo oso y ave Porque La presión es muy fuerte Obviamente Y sí Es muy fuerte Porque en la vida real También es fuerte O sea Imagínate Meterte a una Una profundidad Muy grande Del agua Realmente te aplasta La presión Del agua Es bastante curioso El mundo marino Es bastante curioso La verdad Me gustaría Como investigar Mal eso Ah Al fin llegado ¿Qué les parece Un poco de mi Desafío de disparo? Esto es 60 puntos Para completarlo ¿Qué es las instrucciones? No Porque es lo mismo Que los otros minijuegos Rojos 1 Azules 3 Y verde 2 Sí Conté mal Pero no me importa Ok A ver Esto Yo podía Yo lo hice así Me quedé quieto En este lado Pero me voy a mover Un poquito ¿Por qué este No lo detectó? O sea Yo lo Disparé así Lo loco Porque No sé Si tiene Tenedirigido Pero Si tiene Pues bueno A ver Siento que algunos No lo da No sé por qué A ver Acá hay más Y ahora sí Me voy a Inmovilizar Está en azul Perfecto Creo que sí Son teledirigidos Pero algunos Como que no le da No sé ¿Cuánto dijo? 60 puntos ¿No? Hay un azul El problema es que Mi stick está muy Muy sensible Si dan cuenta Entonces cuesta Mucho moverlo Vamos Espérate 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 Me voy a concentrar Un poquito Ahí está Perfecto 61 Ah Quería 64 Bueno no importa Ah ratas Han conseguido Sufrente de puntos Para ganar Mi Premio O sea Este mini juego No es tan difícil Si tienes un stick decente Pero como el mío Es muy jodido Entonces Y además es mejor En primera persona Porque si lo Dejas Si disparas Como así No vas a tener Como coordinación O no sé si funciona Igual Pero bueno Ahí está la Jiggy Vamos a conseguirla Perfecto ¿Quieres jugar de nuevo? No Por favor Y hay sin humba Grunty No No queremos jugar de nuevo Me da risa La música Como se suena Como se suena Iba a decir A ver Ya tengo esto Lo de humba El mini juego A ver Listo Ya estamos Ahora si Hay que avanzar Lo que sigue ahora Es enfrentarnos Al jefe ¿Dónde está el casillero? Está acá ¿no? ¿Era este? No era este ¿Dónde está el casillero? Ah ya está Creo que el casillero varía Porque yo estaba jugando Mi laptop Y el casillero estaba En el suelo O sea Pegado desde el suelo Hacia arriba Y está pegado en la pared Así que bueno David John Slucker Oye Banjo Puedo ver otra Una Jiggy Ahí abajo Vamos a echar un vistoso Ok Wow 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 Not a fact Important Important No entendí ¿Qué? ¿Quién se atreve a A molestar a Lord Wufak Cuando Mientras él está durmiendo En este local O Solo venimos a Entregar su Correo Señor Wufak No mientan No mientan Era robarse mi Jiggy Y adrenar mi casa Dejándome patética Patéticamente En el fondo Hasta que me seque Y me muera ¿Verdad? Algo así Entonces una tomba de agua Las esperas Ok Este jefe Lo puede vencer Siendo oso y ave Pero Es mucho más fácil Con el submarino De hecho No tenía idea Que se podía con el submarino Cuando lo jugué la primera vez De hecho Nunca pensé Que de verdad se podría Porque era como de No, no, no No, no Presónico no Era como de Porque me costó mucho Pero la canción es buena El único problema Es tener Aim Pero yo no lo tengo Yo no tengo aim Yo no tengo aim Así que Me va a tomar mucho tiempo Eso es dirigido ¿No? Creo Ok Si pudiera apuntar Ahí está Perfecto Y es sangre Oh Impresionadas ¿Verrugas? Verrugas era ¿No? Eh Creo que sí Esas cosas No sé cómo se le dicen Ok Lord Señor Fuck No sé por qué Se llama fuck Porque O sea Tú entenderías Como que Estás insultando Pero no es así Solamente estás diciendo Su nombre Mal escrito O sea Fuck Fuck Ustedes me entienden Ya Lord Fuck No es un jefe O al menos para mí No es como un jefe Tan problemático El problema es que Te cuesta mucho Apuntar bajo el agua Incluso con submarino Ahí tendría que darle No, no le dio Ah, sí se le dio Ok, perfecto Ahí está la otra verruga Dale Dale Bien, 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 bien Perfecto Oh, acá está la otra Señor fuck Dame la otra por favor No, está al otro lado Maldición Bueno, eso fue suerte Que hayan aparecido Las verrugas ahí De hecho va a girar Sí, es verdad Va a girar Sí, esto con Banjo y Kazooie También es fácil El problema es que Tienes creo que usar Huevos granada Pero te ponen ahí Un nido de huevos granada Para que vayas Y lo mates Pero Este dios, en serio Ahí está el último Vamos, apúntale Apúntale Ahí está Perfecto Eso es todo Oh, el sonido Oh, no tiene simpatía Golpiendo a un pobre A un pobre pez ciego Es tipo de cara a mis ojos O algo así creo que decía Para ver qué es lo que ocurre Ok Ahora hay que pegarle En los ojos Ah, el tema de Este jefe me encanta Es lo único pasable Ok Oh, le di Perfecto Oh, por favor No a mis ojos Ah, no siento Fuck, Lord Tú lo buscaste De hecho me acordé Cuando La No, no me acordé De hecho Me hace recordar Bueno, sí me hace recordar Cuando A como A como 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 invierto los nombres Fuck, fuck, Lord 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 Ay, coño Lord No Fuck, fuck, Lord Algo así No sé A veces como que logro Invertir los nombres No me pregunten Cómo lo hago Pero sucede Le di dos golpes En serio Ouch Señor Por favor Le faltan dos golpes Ya, te falta uno Por favor Catequito Catequito No Yo recuerdo No recuerdo Sino que Siento que le tiene el ojo Ya Señor pin Señor loco Señor pez No se va a ser Que porque su dentadura Está fea Me recuerdo a ese pez Que le quitamos los dientes Es gracioso Que no Puta madre Es gracioso Que No No requieras De golpearle los dientes Que es mucho mejor No golpearle los dientes Porque eso sí Va a ser problemático Ok A ver Voy a poner esto acá Maldiciones Las cosas parecen Haberse ido hacia arriba Señores de terrenía oceánica Llevados a un insignificante Final Ok Listo Hemos derrotado Al señor Fack Y Hora de reclamar Nuestro premio Como submarino Si Ok Bueno El pez se va a caer De hecho Hola ¿Saben quién soy? Ah Sí Eres un pez maligno Ok no Esa referencia No me acuerdo a quién le decían Bueno Toma Te doy en el potito Yo era un ebro Lo sabían Mmm Son Enigmas Que me tienen muy Que no Que no me dejan dormir Ok no Ahí estoy A las 3 de la madrugada Pensando Mmm ¿Por qué habrá dicho eso Señor Lord Fack Fack En fin ¿Dónde está el warp? Ahí está el warp Ay pues globo Por favor déjame Ah Voy a destransformarme Y voy a hacer lo último Puta madre No está Ah No está cerca No está cerca Jumjars Ahora sí Ahí está Eh Atlantis De hecho Hay un Hay un glitch Se puede decir Que Como que tú ¿Cómo se llama esto? Llevas el submarino A la superficie Sí Al pueblito No me acuerdo Cómo era Pero O sea Me acuerdo Mucho de que Mi amigo Dinjo Me lo había mostrado De hecho Cuando estábamos haciendo De hecho Con él Hace mucho tiempo En el 2000 Oh mira Sí puede saltar Mira Como un Un pescadito Algo por decirlo Como el 2016 O 2017 Creo No me acuerdo Con mi amigo Dinjo Eh Hacíamos versus Creo que era el 2015 No me acuerdo Eh Estamos haciendo versus De De Banjo Porque en aquel entonces Yo tenía como planeado Hacer Banjo Pero dije yo No mejor no Porque todavía No me siento listo Para acabar con Banjo Porque Mira como quedó Eh No me siento como listo Para acabar con Banjo Soy yo Banjo se paró Dentro del agua Fue gracioso Entonces Básicamente eso Ok Ahora lo que sigue Es Ah ¿Dónde estaba esta cosa? Ah No me acuerdo Dónde estaba Ah ya recordé Sí estaba en el barco pirata Ya me acordé Ok Entonces Con mi amigo Dinjo Estamos haciendo como versus Y me acuerdo que él Hizo el glitch este Del 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 submarino Sí ya me arraste O sea que estoy lejos Eh Del submarino Y así como de Ah la verga Eh No me acuerdo Creo Sí me lo dijo Creo Pero Fue hace años O sea Ya Me moría de pez Olvida todo Entonces No No lo recuerdo En fin Estamos acá en el barco hundido Porque quiero conseguir algunas cosas Antes de irme De hecho creo que puedo conseguir Dos jiggies Bueno No dos jiggies Dos cosas Si pudiera ver Acá está la entrada Banjo Entra Ahí está Ok Porque acá Yo les dije que no entraran Porque aquí lo llevaba a Jolly Rogers Lagoon Así que Vamos No no eso no Vamos a Destruirlo Entra Ahí está Ok Ahora sí Vamos a conseguir lo que está acá Porque aquí era donde conseguimos un Jinjo Ahí van a ver donde es que era Un Jinjo De Jinjo Y este video Este video lo voy a hacer un poquito más grande O sea Más grande Más largo Glitter Koshma Water Supple Pipe Lo voy a hacer un poco más largo Debido a que los anteriores Creo que fueron más cortos Entonces Vamos a hacerlo así Ok Me perso de los hechos Ah no Esa cosa no te Wanchotea Eso Solo te quita un poco de vida En fin Y llegamos a Water Storage Este es el tercer Jinjo Nig Bueno no voy a decir la palabra Porque después Youtube me censura Ok A ver Hay dos cosas que quiero hacer acá Primero Antes de salir Porque si A ver A ver A ver A ver Piensa 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 Casi me golpeé a eso De hecho Este nivel se puede completar Ya si tienes el shape De Super Banjo Solamente con Kazui Usas el pad para separarte Y vienes aquí con Kazui En ese lado de allá Donde está el verde Y saltas allá Donde estaba una Gigi Pero Yo no la Lo podría hacer Pero no Quiero hacerlo legal Porque si Es mucho más fácil Saltarse ese tipo de Gigi Así Pero Créanme que Mucho más Para mi me gusta más Hacerlo así Ok Aparte porque Lo he estado intentando En mi laptop He estado jugando Banjo Tui en mi laptop Porque son distintos O sea La computadora con la que estoy grabando Y mi laptop Son distintas Y Como tengo el chip De Super Banjo Voy con Kazui Como Sonic Pero el problema Es que no puedo Controlarla Y termino muriéndome Ay literal Ok A ver Donde estaba esto Esto es pad Si era acá No es cierto Acá está Esa puerta Donde mierda está Ah acá están Ok Porque Creo que necesito Que Banjo Suba Y Kazui Eh Vaya a conseguir la Gigi Porque yo les dije De que esta Gigi La pueden conseguir Eh Simplemente usando huevos de fuego Y avanzando poco a poco Pero Siento que sale más fácil Hacerlo así Esperarse un ratito Y eso Porque mira Hay que hacer esto Y creo que Bueno si no sé Bueno no sé Ya Eh Si la Gigi De La que estaba antes Que les mostré Al entrar al nivel La voy a dejar después Para Para un futuro No la haré con el Cheat de Super Banjo Porque quiero que vean Como la consigo Porque más encima Hay que esperar un poquito Para conseguir ese No me refiero al cheat Porque el cheat se consigue así Simplemente poniendo Super Banjo Y ya está En el cuarto de los códigos Y Y el coso que ocupamos Para Para Consiguirse allí Pues lo vamos a hacer Más adelante Entonces Eso Ok Vamos a ver Si puedo saltar Por acá Ok Perfecto Y ahora sí Que la cámara No se me ajusta A ver No se me ajusta La cámara Ahí está Entonces acá Porque esto Si te caes Pues no pasa nada Ahí está Gigi Y ahora Kazui Suicidio A volar Menos mal Que aquí no te dan Vidas No te ponen vidas Porque mira Aquí nos juntamos los dos Y gracias a eso Tenemos casi al 100% Glittle Goshman Así que tenemos que esperar Un ratito más Para conseguir La cosa esta Y ahora Tengo que ir Donde estaba No aquí no Aquí no Tengo que ir Donde estaba De nueva cuenta Ese Jinjo N Que conseguimos Bueno Ese Jinjo Color Vamos a decirle Siniestro ya Color siniestro Porque siento que Youtube me va a silenciar Solo por decir esa palabra El color siniestro Porque ahí Hay algo Que nos va A servir Para más adelante Ok Esto estaba Creo que En Esto La Yi Cracheada Bueno La Yi Destruida O algo por el estilo Y eso será Lo último que haré En este episodio Porque Dije que lo iba a hacer Un poco más largo Para que fuera más Espacioso Por así decirlo Así que vamos para allá Creo que era acá Cierto Espérate No me acuerdo Donde A ver Tengo una nota Cierto Si era acá ¿No? War storage Ah si Si era por acá Si ya me acuerdo Ya me acuerdo Si era por acá Señor Dinamita Por favor Déjame Es gracioso Porque el hitbox Te puede Hacer daño Bastante daño Si no No te alejan Lo suficiente Es el problema Que tienen los hitbox Ok Porque acá ¿Dónde está? Está al otro lado Hay Una Cara La cara De Kazui ¿Dónde está bro? Ahora quedo como un tonto Y no existe Ahí está Está la cara De Kazui La destruimos Y aquí A ver Voy a Lo siento Me quedé callado Porque estaba tosiendo Ya Ya Ahora vamos a conseguir Algo acá Muy importante Bueno No tan importante Sino que Puede ser bastante útil Y a Bueno Util sí Pero al mismo tiempo Detallista Pero Ey Hailfire Pigs Lado de hielo Muchos saltitos Se me laggea un poquito Cuando estoy acá Ok Allá hay algo Hay algo congelado Ahí Me pregunto ¿Quién será? Allá hay algo Algo de hielo Y estamos en un lado de hielo Me pregunto ¿Dónde estaremos? En fin Bueno Acá hay Uh Se escucha un globo ¿Hola? No, no, no Eso no Ahí está Perfecto Usa la magia La llave de hielo Que espero haberla conseguido En los videos Porque como recuerden Que el baño tú Lo he estado haciendo Como 20 veces Entonces Uh Entonces No sé si lo habré Mostrado en el video Si veo que no lo he mostrado Entonces lo Lo mostraré En edición Ok Mega globo Tú serás mega globo ¿No? Wow Has capturado El legendario Mega globo Supone que Tiene poder mágico O algo así Creo que decía Sí Tenemos el mega globo Que Hanba nos dijo Que teníamos que ir a conseguir Así que chicos Una vez terminado esto Ya podemos Dejar aquí el video Así es En el próximo episodio Estaremos Hablando con Hanba Que está cerca De Glitter Goshman Casi me pega eso Para No Glitter Goshman En Witchy War Eso Cerca de la entrada De Witchy War Para ver Que es lo que nos da Hanba con eso Así que chicos Aquí su servidor Ryokatex Se despide de ustedes No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Vamos a ver Que es lo que nos da Hanba En el próximo episodio Y recuerden Que es allí Es allí Que está allá al fondo Que no se alcanza a ver Porque no Ahí está Es allí La voy a conseguir Más adelante No lo voy a conseguir Con el chip de Superman Que me puede servir Pero no lo haré Ahora Así que chicos Se me cuidan mucho Hasta luego Y que tengan Un lindo día Chau chau Chau